Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. La enfermedad respiratoria aguda es una de las más frecuentes en nuestro país. Para hablar más sobre este tema nos acompaña Gloria Esperanza Garzón. Gracias por estar con nosotros en Vive Más y específicamente de qué se trata esta enfermedad. Gracias Giovanna por tu invitación. La enfermedad respiratoria aguda, comúnmente llamada IRA, se presenta en un grupo de enfermedades en el sistema respiratorio causada por diferentes microorganismos como virus y bacterias. Estas enfermedades o estas infecciones pueden ser leves, pero dependiendo del estado del paciente puede complicarse y llegar a amenazar la vida como es la neumonía. Gloria, ¿cómo evitar que nuestros hijos se enfermen y en caso de que se llegue a presentar una situación de este tipo, ¿cómo podemos cuidarlos en casa? Principalmente verificando el esquema de vacunación en los niños menores de 5 años. Evitar tener contacto con las personas que tengan gripa o tos. No tener contacto con las personas que fumen. También es importante la leche materna. La dada de manos es importante antes y después de entrar al baño, al cambiar el pañal y al tener contacto con los enfermos. ¿En qué casos es necesario consultar al médico? En los niños menores de 5 años, como es cuando se le hunden las costillas, que es frecuencia respiratoria rápida, pulmón como silbido en el pecho, dificultad para respirar. También debemos tener en cuenta si el niño presenta somnolencia, no come y no bebe nada o vomita todo. Y como último debemos tener en cuenta si el niño no cede la fiebre al aplicarle el medicamento suministrado por el médico. Gloria, gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Nos vemos en una próxima emisión, como siempre. Que tengan un feliz día.